Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso después del corte comercial, listos con el segundo plato del día de hoy, que vamos a hacer esta pastita con un pescado a limón. Crespo, ese es el George, nos lee los ingredientes. El chef dice pastita, es una super pastota chef y va a quedar deliciosa. Los ingredientes para la receta son un filete de pescado, además 100 gramos de espagueti, también 3 cucharadas de perejil, incorporamos un limón, un chile huaque, también chile cobanero, dos dientes de ajo y por último la sazón del chef con mantequilla, sal, pimienta y aceite de oliva. Bueno, vamos a empezar con el pescado y el ajo, ok. Vamos a poner el pescado acá en este bowl que es un poco más grande. Vamos a poner el suficiente limón, el jugo de todo un limón, ok. Y vamos a poner también un poquito de pimienta. Sal. Vamos a dejar ahí que... Poco a poco va allá. No se deja pescar, solo le estaba dando vueltas. Solo le estoy dando vueltas. Ok, ¿crees que lo querías sacar? No, no, no. Lasquitas de ajito, qué deliciosa. Lasquitas de ajo, sí. Vamos a poner aquí en este sartén. Suficiente aceite. Vamos a poner de una vez el ajo. Para que empiece ahí a... Y el pescado, chef, es uno de los ingredientes que también todos requieren cuidado, pero el pescado especialmente, ¿no? Sí. ¿Y a qué hora lo sacaste de tu refrigerador? Mira... ¿Tiene congelado? ¿Cuál es tu cuidado? Sí, mira, si se compra congelado, tienen que ver varios aspectos. Uno, que no se vean quemadas las puntas de los filetes, ¿sí? Que se vean muy secas. Sí, son cuestiones técnicas de saber comprar el pescado congelado. Eso es una señal... Todo el color del pescado, entonces, tiene que estar parejo hasta cierto punto. Sí, parejo, exacto. Y que no se vean las puntas muy secas. Sí, si se ven secas, eso quiere decir que hay un tiempo de... Que tiene mucho tiempo de estar congelado, ¿sí? Ah, qué buena recomendación, chef. Cuando es fresco, deben de ver, si lo están comprando entero, que el ojo esté muy saltado, ¿sí? Otra cosa también es el olor, el aroma. Aunque esté congelado, va a tener un aroma... Si está muy viejo, va a tener un aroma guardado, un aroma viejo, ¿sí? Un aroma muy intenso. Entonces, son cositas que, a pesar de, tenemos que verificar para ver qué tanto tiempo tenga el pescado, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, si viene empacado el vacío, que no haya perdido el vacío y que no esté como escarchado, ¿sí? Si está escarchado, se perdió el vacío y se congeló el pescado y ya no es lo mismo, ¿sí? A veces nos agarra la tarde, chef, y decimos, ¡ay, Dios! No descongelamos el pescado. ¿Hay alguna técnica para descongelarlo rápido? Mejor decir, no, esta receta no va hoy. ¿Cómo? Sí, mejor, pues, poner la receta para otro día. Lo mejor es el pescado o cualquier carne que vayan a hacer al día siguiente, bajar del congelador, ¿sí? A la refrigeradora, ese es el método correcto para poder descongelar, ¿sí? Bueno, aquí lo que yo estoy haciendo con este aceite es haciendo una infusión, ¿sí? La cebollita, la cebollita, digo, perdón, el chile huaque y el ajo se están ahí dorando. De hecho, el color del aceite ya cambió, ya se pintó, ¿sí? Este aceite lo vamos a reservar, ¿ok? Vamos a ponerle también chilito de coana a este pescadito, ¿sí? Es como que vio la cuchara, no pasa nada, solo sacamos, tened cuidado de agarrarla de donde no esté caliente. Y aquí, recuerden, todo lo que siempre les digo cuando vayan a cocinar pasta, ¿sí? Que tienen que tener el agua hirviendo a horbotones con sal, cuando esté hirviendo a horbotones, entonces poner la pasta a cocinar, ¿sí? Pero no sé si me puedes pasar un plato con papel absorbente, por favor. Una vez esté dorado este, creo que el papel lo tengo aquí. Una vez esté dorado el ajito lo vamos a sacar, vamos a ponerlo en un plato, ¿sí? Con papel absorbente y en este aceite vamos a hacer el pescadito, ¿sí? Y el pescado se hace muy rápido, ¿sí? Es una proteína que se hace muy, muy, muy rápido, así que lo que más tiempo me va a llevar va a ser necesariamente la cocción de la pasta, ¿sí? Y la descongelada del pescado, ¿sí? Porque si, como tú dices, si usted nos olvidó, Sí. Ah, va a estar complicado. Lo mejor es no hacerlo para hoy y hacerlo otro día, ¿sí? Y esa mezcla que estás preparando que no falla, el cheferajito, el chilito. Ah, no. Esta es una mezcla ganadora, ganadora. Ya nos ha hecho felices en anteriores ocasiones. Sí, sí. Y no cabe duda que hoy también. Y como la familia es bastante grande, pues el paquete de 200 gramos de espagueti, ¿sí? Perfecto. Ya casi se nos va llegando el tiempo para ir a la pausa, Chef. Tú mandas. Solo esto es para que empiece a hervir un poquito más el agua y nos vamos a la pausa, Chef. Muy bien, ya dejas preparada la pasta. Exacto. Bueno, aquí vamos a sacar ya esto. Vamos a poner aquí, porque esto nos va a servir para el platillo, ¿sí? Si lo dejamos más tiempo ahí cocinándose, lo que va a pasar es que se nos van a quemar los ajos, ¿sí? También el chilito, ¿sí? Entonces aquí, teniendo mucho cuidado. Ahí está, nos vamos al corte comercial, vamos a poner de una vez el pescado a cocinarse y cuando regresemos ya vamos a estar listos para emplatar, ¿sí? No se lo pierdo. Bueno, ya lo último que nos va a hacer falta preparar va a ser el que se termine de cocinar el espagueti. Y picar el perejil. Vamos a picar el perejil, esto le va a aportar frescura al plato. Ahí estamos, ¿sí? Vamos a ver cómo va. Le cocciona el espagueti. Ya está al dente, ¿sí? Entonces, lo único que hacemos es dejamos que siga ahí a todo lo que da. Vean cómo está el pescadito. Lo pongo en papel absorbente para que baje un poquito la cantidad de aceite, ¿sí? Y van a ver qué rico va a quedar este platillo. Fácil de hacer. Fácil, fácil, fácil de hacer. Va a depender también de la pasta que estén usando, el tiempo que va a llevar de cocción y también el gusto de cada quien, ¿no? ¿Y qué dice el gusto del chef? ¿Cómo está? Para mí, todavía es un poquito. Vamos a esperarnos un minuto. Vamos a ser desesperados. Muy bien. Lo que pasa es que todavía vamos a poner un poquito de mantequilla. Le vamos a poner sal, pimienta a la pasta. Y le vamos a agregar el perejil. Entonces, todavía vamos a... Tengo que sacarla antes de que llegue a estar a punto. Porque si la saco cuando está a punto, con el calor que le vamos a agregar en el fuego con la mantequilla, y mientras termino en montar y todo, se me puede escapar el término de la cocción, ¿sí? Pues sí, creo que ahora sí. Y esta es otra ventaja de las recetas con pasta, chef. Porque en casa pueden elegir su versión favorita, ¿no? Hay tantas opciones. Hay muchísimas. Hay muchísimas opciones. Las estrellitas, las conchitas, el espagueti, los... ¿Qué más? Linguini también. El linguini, el fettuccini. Hay tantas opciones que eso es lo bonito, como dice George. Los tornillitos también, que muchos gustan. Sí, los tornillitos también. Entonces, vean. Queda un poquito de líquido todavía, no pasa nada, porque ahorita vamos a... Y al volver la olla ahí, chef, hay que tener cuidado, creo que lo mencionaste, ¿no? Que no esté tan bien, tan cocida en su punto, porque si no... Porque aquí sigue cocinándose, ¿sí? Entonces, ahorita que le vamos a poner suficiente mantequilla con ese poquito de agua que tiene al fondo. Suficiente perejil. Esto va a ser clave para que encontremos... Un platillo bastante balanceado, bastante balanceado en sabores intensos como el ajo y el chile seco, el pescado con limón. Y al agregar el perejil acá, va a hacer que aportemos esa frescura, ¿sí? Esto huele demasiado, ¿no? Vamos a ponerle un poquito de aceitito también para darle sabor. De aceite de oliva. Y otra de las grandes ventajas, chef, es que estos crustillos con pasta siempre abundan. A mí me encanta, yo casi que me termino solito un paquete, pero... Es mi gusto, ¿no? Me encanta mucho el espagueti, pero abunda, ¿no? Abunda, abunda bastante. Y como tú ya conoces a la familia de Menú para Todos, que somos bastantes. Somos bastantes. Y nos encantan tus recetas. École. École. El único que no está contento ahorita con este plato es el Fer, porque no le gusta comer pescados y mariscos, pero lo sentimos mucho. Y cada vez que tú mencionas un tema similar, chef, recordar en casa a sus pequeños, enséñenles a comer de todo, porque mire, después de grandes... Melindrosos. Y se pierden de grandes recetas, chef, porque estos... Va a quedar súper espectacular. Esto ya huele bastante, bastante rico. Más cuando viene la época que no tarda, chef, en un futuro cercano, la época de verano. De verano, sí. Que hay muchos platillos... A base de pescados y mariscos, ¿no? Sí, es que son deliciosos, chef. Y sufren porque no los prueban y para uno mejor, porque así es doble... Hay más. Hay más. Caballo. ¿Cómo es que dicen? No, es medio fuerte el dicho, pero esos son de bromas. Ah, ok, piénselo, chef, piénselo antes de decirlo. Nos van a censurar. No, 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 mientras menos coches, más zulotes, dicen, ¿no? Bueno, pues ven. Ahí está la pastita con un pescado a limón, un ajito dorado con chile huaque. El pescadito tiene un poquito de chile de Cobán y el espagueti, pues un poquito de mantequilla, perejil. Y realmente creo que es un plato que ya nos empieza a aclimatar para el verano, George, ¿no lo crees? Me parece súper genial, chef, yo lo creo totalmente, esto queda muy bien, recientemente, bueno, todo el tiempo nos has preparado unos platillos espectaculares y yo creo que el de hoy no será la excepción. Bueno, huele muy bien, eso es lo más importante, que huele bastante, bastante bien. Exacto, chef, muy, muy, muy buen platillo, así que muchísimas gracias. Un gusto. Siempre recordar, chef, en Facebook. Que por favor nos escriban en Facebook a través de Menú para Todos, ahí estamos siempre con George pendiente de sus mensajes. También, ya saben, el canal de YouTube, ahí pueden ir y consultar los videos. Y también está la otra plataforma, George, ¿cuál es? Bueno, está el GTB Play, chef, en guatevisión.com, entran a guatevisión.com, en GTB Play, encuentran los pequeños sitios para cada programa de Guatevisión, y ahí está el de menú para todos. Por supuesto. Le dan clic, encuentran la fotografía en grandote del Chef Guayo, y luego se entretienen. Así, con esta botella, ¿eh? Con esta botella. Algo así. Y ven el resto del menú, ahí está dividido por categorías, chef. Está las recetas de pollo que has preparado, las carnes que has preparado, las pastas que has preparado, está por categorías, y ahí sí pueden dar gusto. Si les encantan las pastas, se van solo a pastas, y ahí ven todas las recetas de la nueva temporada, y ya están todas. Pues ahí estamos. El video y el paso a paso. Así que no se lo pueden perder, ya tienen cómo cocinar estas recetas. Bueno, y sí, nos despedimos. Les mandamos un fuerte abrazo con George y todo el equipo de Menú para Todos. Los veo mañana, 12 en punto, en mediodía, como todos los días, siempre aquí en Guatevisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy el Chef Guayo, y este es Menú para Todos. Si te gustó esta receta, suscríbete a nuestro canal. Guatevisión presentó